Google, Google, Google Lo usamos todos los días, pero no sabemos que están ahí Me refiero a los tesoros escondidos de Google En este vídeo te desvelo los 10 mejores trucos que conozco Abre una nueva pestaña ya y prepárate porque vas a querer probarlos todos ¿Estáis preparados? Pues vamos allá Truco número 1 Escribe la palabra awesome Mientras estás reproduciendo un vídeo en YouTube Mirad lo que sucede Y es que la barra de reproducción se vuelve multicolor ¿Veis? Y para quitar este efecto simplemente volver a escribir la palabra awesome Y la barra vuelve a ser roja, la barra de reproducción ¡Wow! Si te ha asombrado este truco, deja un arcoiris en comentarios Y dale tu like a todos los arcoiris que encuentres Truco número 2 Escribe Google Gravity Y presiona el botón de voy a tener suerte Todos los elementos de la pantalla se han caído Además podemos cogerlos y lanzarlos por toda la pantalla Mirad, desahógate Es una muy buena terapia antiestrés Suscríbete al canal y tendré un día muy feliz hoy Los juegos ocupan un lugar muy importante dentro de los escondites secretos de Google Es el caso del truco número 3 Busca Google Soccer 2012 Y presiona el botón de voy a tener suerte Y aquí lo tenemos Dale al play Y empieza a jugar Ponte en la piel de este portero para Utilizando las flechas del teclado pararte todos los penaltis Ah, y la barra espaciadora para saltar O la flecha hacia arriba, ¿vale? Venga, empezamos Ahí está Ahí me dice lo de la barra espaciadora Clic Y Cinco balones Toma ya Toma ya Uh, uh Uy He saltado cuando no debía Y Toma ya Eh ¿Y tú cuántos disparos vas a parar? Pruébalo ya Y si lo tuyo es el baloncesto Truco número 4 Escribe Google Baloncesto 2012 Oye, ¿y por qué tanto 2012? Porque es el año en el que se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres Y estos juegos se crearon en esa fecha Para conmemorar este evento Voy a tener suerte O puede que te salga un mensaje similar En función del país en el que estés Pues aquí lo tenemos Botón play Barra espaciadora Este juego es más sencillo Cuanto más tiempo la pulses Más fuerte será el lanzamiento Vamos allá ¿Has visto? Me he pasado A ver esta Me he pasado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me parece que voy a dejarme esto de hacer vídeos Y me voy a apuntar a clase de baloncesto 14 No está mal ¿Me superas? Escribe en los comentarios tu balón favorito Y deja tu me gusta en todos los que encuentres Y llegamos al truco número 5 Escribe en el buscador de Google Ask you Y presiona la tecla intro No sé si lo veis bien Pero la pantalla se ha torcido Y es que ask you significa torcido en español Truco 6 Escribe en el buscador Do a barrel roll ¿Qué pasa si presiona la tecla intro? ¿What? No te lo vas a creer Y te lo voy a enseñar al final de este vídeo Y seguimos con nuestra clase de inglés ¿Would you like a cup of tea? Pues truco número 7 En la barra de direcciones del navegador Escribe google.com barra teapot Presiona la tecla intro Y tenemos esta simpática tetera Porque teapot en inglés es tetera Y si hacemos clic sobre ella Nos sirve un delicioso café O un delicioso té, mejor dicho Y si hacéis este truco con dispositivos móviles Conforme inclináis el dispositivo Estaréis inclinando la tetera hacia el vaso Para llenarlo de té Truco número 8 ¿Queréis conocer más juegos escondidos de google? Pues tenemos el clásico comecoco Se escribe en el buscador Google Pac-Man Y aquí lo tenemos Jugar Me encanta Serás capaz de comerte a todos los fantasmas Pero mirad porque también en esta página Si hacemos scroll hacia abajo Tenemos juegos y juguetes y herramientas También tenemos el juego de la serpiente Las tres en línea El solitario El buscaminas El buscaminas Tirar una peonza Datos curiosos Datos curiosos Y un cuestionario Que te dice Cuando lo completas Que animal eres Voy a ver que animal sería yo Bueno pues yo soy un mamut Lanudo No está mal Aunque un poco pasado de moda ¿No? Y tú que animal eres Y también tenemos herramientas Una herramienta para meditar Un minuto de ejercicios De respiración Un spinner Es una ruleta Que puedes lanzar Y que puedes configurar Por eso tienes aquí también Este spinner Tira un dado Con las caras que quieras O varios dados Se puede sumar automáticamente El número de lanzamientos Un selector de colores Un metrónomo Lanzar una moneda Ah y se me había pasado En juegos y juguetes Tenemos sonidos de animales Y aquí puedes ver Cómo suenan cada uno de ellos No os imagináis Cómo suenan los erizos Bueno y truco número 9 Este es un juego Para los más inteligentes Es decir Para el 100% De los suscriptores De este canal Escribe en el buscaminas Buscador Google Cubo de Rubik Y presiona la primera opción El primer resultado Pues aquí lo tenemos Hacéis clic aquí abajo Click here For the interactive version Wow Y aquí lo tenemos Esto lo tengo hecho En 3 o 4 semanas No os creáis Y llegamos al número Number 10 Hace un tiempo Publiqué un vídeo Sobre el conocidísimo juego Del dinosaurio de Chrome Y cuánto tiempo Te puede llevar Ganar el juego Pues unos 17 millones de años La misma cantidad de tiempo Que estuvo el Tyrannosaurus Rex Vivo en la Tierra El juego que aparece Cuando pierdes la conexión a internet En tu dispositivo Aunque en este vídeo Te explico otra forma De acceder Sin necesidad De que pierdas la conexión Bueno pues vamos a ir Un nivel más allá Escribe en el buscador Dinosaur Game 3D Presiona la tecla Intro Y haz clic en el primero De los resultados Start the game Empezamos el juego Aquí abajo Y aquí está Mirad Con la barra espaciadora Saltamos También os podéis agachar Mirad Uy Uy Incluso agachar en el aire Mirad Y tendréis Vuestra puntuación máxima Y al lado Veréis la puntuación actual Mirad porque estoy batiendo Mi propio récord Es un récord de mierda Deja un dinosaurio En los comentarios Y dime Dinos a todos Dinos a todos Cuál es tu récord En este juego Tu máxima puntuación Bueno y conoces más trucos Que no haya dicho Escríbelos en comentarios Y estaré encantado De incluirlo En otro vídeo Lo prometido es deuda Que pasa cuando escribes En el buscador Do a barrel roll 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 Y presionas la tecla intro Pues esto Es lo que sucede Wey Wey La pantalla hace un giro completo Espero que os hayan gustado Estos trucos Hasta el próximo vídeo Esto es todo amigos Wey 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 Wey